¡Natan, no! ¡Natan, no te vayas! ¡Natan, no te vayas! ¡Yo te quiero! ¡Natan, no te vayas! 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 ¿Qué es lo que vamos a hacer, David? Cuenta a todos los chicos. Pero la sorpresa después de que haya querido estar conmigo es que él va a poder tocarme en todo el cuerpo. ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! Y bienvenidos a todos a una pelea épica, la más esperada del año 2019. A mi izquierda, con más de 300 kilogramos, con 1% de cerebro... ¡Doctor Gorilla! Y a mi mano derecha, con muchísima piel color verde, que se parece a un vegetal o a una verdura... ¡BROCOLÍ! ¡BASA! 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 Necesito que lo hagan más épico. ¿Qué quieren? Que los niños ya digan... ¡BASA! 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 Chicos, hagan de cuenta que no ha pasado nada. Y a mi derecha, con más de 90 vlogs grabados... ¡BROCOLÍ! ¡BROCOLÍ! Así que van a ver la pelea más deseada, porque ustedes lo decidieron. Así que, por favor... ¡Nada de armas! ¡Nada de golpes bajos! ¡O movimientos sucios! ¡Que inicie la pelea! ¡Oh! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Y BROCOLÍ! ¡No! ¡BROCOLÍ! ¡Te están dando la pe... ¡No! ¡Dale, BROCOLÍ! ¡Dale! ¡Con toda parte de su mandarina! ¡No! ¡No! ¡BROCOLÍ! ¡NO! 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 ¡Nada de dónde está bailando! ¡¿Cómo que le está bailando?! ¡¿Qué 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 le está bailando?! No, 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 espera, espera. Tú puedes, tú puedes, sí, tienes músculos y todo, pero no. Lo siento. ¿Músculos? ¡Músculo! ¡Shh! ¡Cállate! Yo porque te traje todo antes. Quiero que quiera grabar. ¿Quieres grabar? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Nathan es un desubicado. No sé qué está haciendo, compadre. Mira, mira, habla de culo. ¡Está hablando de un desubicado! Mira, ¿a qué está hablando de un desubicado? Pero el trasero lo tengo yo. Él no tiene que tener... Se ha desubicado. Y qué culo, que no sé qué. ¿Qué le pasa a él? Está bien. ¡Vera! ¿Carlitos? ¿Dónde está Carlitos? Un gorila. Bueno, ahí sí no hablas. ¿Qué dijo? Dijo que salió corriendo. ¡Carlitos! ¿Qué haces? ¡Ay, otra vez pagándole! ¡Ay, no! ¡Qué te pasa! ¡Ay, no! ¡Qué te pasa! No, tranquilo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Mi ex! ¡Mi ex! ¡Mi ex! ¡Mi ex! ¡Mi ex! O sea, chicos, como ustedes saben, Carlitos está despechado desde hace tiempo. Buscando una nueva novia y lo vamos a conseguir. Solo necesito que ustedes me ayuden a conseguirle... Buenísima. 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 Pero mira, tienes que dejarse llorar. ¿Cómo qué? Como obligado. Gabi, la va a conseguir una novia. Escuchaste eso. Buenísima. Bueno, ya Gabi nos ayuda a solucionar el problema. Sabes lo que te gusta. ¡Uh! Así, mona. Muy así, con... Buenas. Bueno, Gabi... Gabi, Gabi nos ayuda a solucionar el problema de mi mejor amigo. O sea, por eso Gabi siempre suma 10 puntos. Buenas pechuras. Buenas pechuras. ¡Uh! ¡Shh! ¡Qué tanto! No, este también tiene... Tiene buen... ¿Buen parachoques? No, no. Tiene la mejor delantera, me imagino. La delantera de Barcelona la tiene ahí atrás. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Estabas grabando. No, no, no. Natan, cálmate. Natan, no. Yo te amo. Natan, no te vayas. Yo te quiero. Natan, no. Natan, no. Natan, no. Natan, ¿estás bien? Chicos, ¿algo le pasó a Natan? Natan, ¿estás bien? Chicos, Natan se está ahogando. Natan se está ahogando. ¡Vamos! Natan se está ahogando. ¡Vamos! ¡En serio! ¡Vamos! ¡Natan! 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 ¡Natan desapareció! ¡El chiquitito! ¡El chiquitito desapareció! ¡El chiquitito! ¿Dónde está? No, no, no. Carlitos, cálmate. Esperen. Esperen. Tú, cálmate. Tú, doctor Gorila, te puedes ir. ¡Natan! ¡Natan! ¡Brócoli! ¿Por qué estás besando a Gabriela? ¡Brócoli! ¡Descarado! ¡Ya no eres mi mejor amigo! ¿Qué estás haciendo? ¡Eh! ¡Oigan! ¿Dónde está Natan, chicos? ¡Aquí estoy! ¡Es el mejor día de mi vida! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡No! 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 No te preocupes, todo se va a arreglar. Deja de llorar, deja de llorar. Deja de llorar. Deja de llorar mientras un peruano, divino, hermoso, que pueda conseguir a cualquiera. Deja de llorar. Bueno, todo va a estar bien. ¡No! Todavía me quiere. Nadie quiere estar conmigo. Todas, todas quieren estar contigo. Todas quieren estar contigo. Una chica que se llama Laura está afuera. Sí, bien, yo te dije. ¿De qué? ¿Tranquí una chica acá? ¿Tranquí una chica acá? ¡Para Carlitos! ¡Para mí! ¡Está buenísima! ¡Está hermosa! ¡Ven, ven, ven! ¡Respírate! ¡Respírate! Y calma a tu amigo. A ver, relájate. El tono de piel es increíble. ¿Y su boca? ¿Cómo? Pues, es rara la boca. Pero... Yo de ti que le hago. Sin pensarlo. Lento todo. Compórtate bien. Vamos a aprovechar esta oportunidad que Gaby nos consiguió. ¡Shh! Buena onda. ¡Se queda! ¡Pero, espera, espera! Te quiero ver siempre feliz. Deces a la cuerda, ¿vale? ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Yo! Yo que fui de ahí porque si Gaby no estuviera acá, entonces no tendrías a mirar. ¡Listo! ¡Vamos, vamos! ¡Uhh! ¡Qué situación! ¡Ay, Dios! ¿Quién más? ¡Vamos! ¡Qué situación! ¡Bendicen más! ¡Venicen más! ¡Ella va a la ópera! Por eso habla así. ¡Ah, ok! Bendicen más, sí. ¡Dale! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Parsé! 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 ¡Uhh! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Been! ¡Pobre Sipúrto entró! no que pasare una sorpresa para parte de que siempre estoy esperando que? si si vamos a casa? es una noche que siempre estoy esperando y vamos a estar entrando que pasare? dime Dani que vamos a hacer hoy que? si ven ven deja que es lo que vamos a hacer Dime, cuente a todos los chicos ¿Vamos a hacer lo que él siempre ha querido? ¿Qué? 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 Siempre quise llevarse... Yo siempre lo que quise fue estar con ella No, 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 pero no, no, no Pero la sorpresa después de que haya querido estar conmigo Es que él va a poder tocarme en todo el cuerpo ¡Ah! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡No, no! O sea, chicos, lo que vamos a hacer ¡Déjame hablar! Lo que vamos a hacer hoy Es que tengo que adivinear con esta mano ¿Qué parte del cuerpo de mi ex estoy tocando? ¡Tócame esta, watch! Estoy tocando tus traseros así de plano, ¿no? No, no, no ¡Que empiece el juego! Gaby, creo que es la mejor idea que has tenido Yo sé, yo sé De nada, de nada ¡Le vas a poner más azul! ¡Si! ¡Eres tú! ¡Cállate, idiota! ¡A ti se te caen los huevos de pascua, idiota! A mí no me da miedo nada, invadí muchos mundos Y tú vienes aquí a decirme que me vas a... ¿Qué te pasa, pendejo? ¡Cállate! Te espero aquí ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué? ¿A quién? ¿Con qué hablas? Brojoli Estoy teniendo una llamada privada con el estúpido de Rabbit ¡Rabbit! ¡Parte! Brojoli, escucha acá, Brojoli ¿A qué está? ¿Qué pasó? Tócalo, tócalo A ver qué parte de su cuerpo está tocando, dale ¡Ah! ¡Su boca! ¡Ah, ok! Es que su boca es como muy profunda porque es bien metido y todo ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Con quién estabas hablando? Con el estúpido de Rabbit ¿Con Rabbit qué haces con él? ¡Pero te le ponen la mente! 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 ¡El primero de diciembre va a estar en la mansión! ¡Y vamos a pelear! ¡Y va a ser la batalla más chévere! Perdón, pero Brojoli es un poquito metiche en esto Así que, Gaby, ¿en dónde estás? Vamos a jugar esto y que me juego, eh Espera, vamos a empezar de una vez ¿Qué vamos a empezar? Vamos a empezar con una parte ¿Con qué parte? Muy, muy chévere, muy rica ¿Qué? Que te va a encantar ¿Tus labios? No sé No sé, tienes que sentirlo, tienes que sentirlo ¡Hola, idiota! ¿Qué haces? Nada, estamos jugando Un juego en el cual te tienes que ir para el carajo Bueno, ¡hasta luego! Ok A ver, Gaby, sígueme contando Bueno, entonces, vas a disfrutar de una parte muy rica, muy jugosa, muy hermosa ¡Oh, es jugosa! Jugosa y carnosa ¡Uy! ¡Dale! A ver, ven, 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 ya no quiero esperar más, acércate, déjame tocar, déjame sentir Pero quédate quieto, quédate quieto, relájate Relajo, estoy relajado, solo lo que tengo es ansiedad A ver A ver, ah, ahí está la boca A ver ¿Me vas a besar en serio, Gaby? Sí, sí, lo que siempre quisiste, amor ¿En serio, corazón? Sí, sí ¿Te gusta? Me encanta, amor ¿Sí? ¿Quieres? No, Gaby, no ¡Qué asco! ¡No! ¡Ese a Donna! ¡Donna no le gusta comer mierda de la casa! Bueno, ahora vamos a seguir con la siguiente parte. ¿Y cuál es la siguiente parte? ¿Quieres que te la describa? Sí, escríbeme. Bueno, para que te emociones, Donna. La siguiente parte es así, redondita, durita, grandecita. ¿Quieres ya? Tus, 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 tus. ¿Tú qué crees? No sé, dejamos probar. Bueno, tienes que adivinar si es o no es. Y obvio, ¿cómo no van a reconocer tus nalgas, por favor? Bueno, bueno, entonces, entonces, estira tus manos. Ven para acá, bombón. Ven, ¿dónde estás? No, hacia el otro lado, hacia el otro lado. Quédate quieto, quédate quieto. Eso, yo voy a acercarme lentamente, pero tienes... No, súbelas, súbelas un poquito, ahí. Ven para acá. No, 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 no. A ver, ¿qué te calves? ¿Qué te calves? A ver. Yo sé que es emocionante, pero bueno. Gaby, no me golpees. Lo siento, lo siento, lo siento, perdón. Bueno, ahora, así. ¿En serio? ¿Te gusta? Me encanta, ven, las corta un poquito más. No, Gaby, están súper grandes. Yo sé, es que las trabajo mucho. Perdón, me emocioné, Gaby. Pero otra vez, quiero comprobar si son tus nalgas. Oh, sí, ay, perdón. Gaby, pero no te entiendo. Dices que te toque y me cacheteo. No, pero es que así no. Tienes que ser delicado. ¿Así? No, ¿qué te pasa? Yo te estoy dando un pedazo de mi cuerpo, pero tienes que ser delicado conmigo. A ver, a ver. No, Gaby, toque un par de... No, 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 no. No, 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 no. Gaby, vamos a poder jugar en serio sin bromas, por favor. Los huevos de pascua. En realidad no sentí nada, sentí un hueco, casi me succiona la mano. Bueno, esta vez te prometo que va a ser en serio. Te prometo, nada de broma más, nada de broma más, te lo prometo. Por el dedito chiquito. Sí, por el dedito chiquito. Sí, no. Te parto. El dedito. No vayas a pensar nada más. Sí, sí, tranquilo. Ahora sí, estamos los dos solos. ¿Verdad? Sí, estamos, no hay nadie, estamos los dos. ¿Dónde estás, Gaby? ¿Dónde estás? Mira, mira, aquí estoy. Aquí estoy. Ah, entiendo. No me das, quiero sentir algo más, techo. Gaby, yo. Ok, miren, miren, me pone duro el corazón. Ok, tranquilo. Uh, Gaby, ¿vamos a empezar? ¿En serio? Sí. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Pero ¿por qué no vamos a la habitación? No, 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 porque esto es un juego. Yo soy la que controla esto. Y yo también. No, no, soy yo. Gaby. Gaby, pero espera, estos apretones ya te lo verías haciendo. ¡Au! Me estás apretando muy duro el pezón, Gaby. A ver, recuerda que tengo una bola de masa ahí adentro. Se me va a explotar en cualquier momento. Bueno, pero, bueno, pero ya... ¿De qué te riesgo? No, no, y... Espérate, espérate, aquí todavía falta la puerta, ¿no? Las has descubierto, ¿cuál es? Cuánto es... ¡Dale! Bueno, ya, 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 ya. Esta vez yo te voy a guiar, no tienes que tú hacerlo, porque si no te pones como loco. Yo lo hago. ¿Quién no va a estar loco por ti? Dime. Todos. Igual que ahorita mi corazón, todas mis sensaciones. Bueno, entonces vas, vas a quedarte quieto. Vas a quedarte quieto y yo voy a guiar tu mano. Dale. Ya se acerca, se acerca la parte. Espéralo, espéralo. ¡Oh, dale, dale! Espéralo, espéralo. ¡No! Sí, 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 suavecito. Suavecito. Ok, ok. No, Gaby, ¿no te depilaste? Hay pelitos. Es que se me olvidó, lo siento. Estaba muy ocupada. Pero parecen pelos de tarzana ahí, Gaby. Ven, Gaby. Mira, pero... Pero... Jógense, Gaby. Gaby, aquí no. Gaby. Es que he tenido muchas ganas, tenía muchas ganas. Creo que se me quedó un pelo dentro de mi boca. Pero eso, en la próxima décima de este programa... No, 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 Gaby, perdón. No, entonces, cuando yo tenga una selva, también te voy a decir, perdón, no, lamento. No tuve tiempo y voy a tener una selva ahí como una peluca, un áfro. No, no, no. No, a ver, sigamos con la siguiente cosa. No sé qué parte de tu cuerpo es. Puede ser, no sé, tus labios. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Son mis labios? No. Se aparece... ¡Tu oso! ¡Pum! 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 Chicos, se terminó el juego. Chicos, después de todo lo que pasó afuera, ahora parece que no está acumulado. O sea, se encerraron y están discutiendo fuerte. Mira, mira, mira. Cierras. ¿Sabes cómo se inició en el hotel? Me monjo, siempre estoy dispuesto contigo para hacer... ¿Por qué sonrías? ¿Qué es gracioso? ¿No es gracioso? ¿Qué hiciste esa cola de la perra después? ¿Qué agarrar un peso? ¿Qué era? Hay que disfrutar la vida. Hay que hacer bromitas, ¿sabes? No, yo quiero disfrutar. Entonces, tú dices que es lo que más te gusta de mí. Y que hagamos bromas. Pero no, que mi ropa de corazón es de pesa. ¿Y por qué romper el peso? ¿Y por qué? Chicos, parces, se está enamorando de vuelta. O sea, el amor es muy lindo. ¿Es verdad o no? Chicos, comenten si el amor es muy lindo. Mira. Mira, mira, pero me volví. Y tú estás bien, mi hijita. Este va a te lanzar la pileta y... ¡Ay, pero viste! ¡Fuera, por favor! Espera, mira. Mira, mira, mira. ¡No, no! ¡David! ¡Shh! Está espiando el celular de parcerico. ¡Venme! ¿Quién es Alejandro? ¿Alejandro, la amiga? No, no, no. No, no, no. Aquí no fuertes. ¿Y qué te importa? El punto de acercarse. ¿A ti qué te importa eso? No. Mi celular, es mi privacidad. O yo estoy agarrando tu celular. No, 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 no. No es excusa, no es excusa. No, no son excusa. Es mi privacidad. Este es mi celular. ¿Y por qué lo agarraste? ¿Quién es Alejandra? Alejandra, nada. ¿Y por qué te hablas con ella? Pues porque yo tengo derecho a tener amigas así como tú tienes derecho a tener amigas. Esto no es como una amigas, ¿te parece que esto es como una amigas? Eso es una foto. ¿A ti le hablas con todas tus amigas? Tus amigos también te mandan fotos y me está mandando la foto que está vestida así. Y lo otro, ¿y lo otro qué te está mandando? Gaby, esos... Esos corazones y esas cosas que así tratas a todas tus amigas porque así no tratas a mí. Ella me está tratando así y yo no la estoy tratando así. Yo a ti te trato como una princesa. No, mira, yo no vine aquí para que me tratara lo frío, que te hablas con todas. O acaso ves, ahí ya no, la ves acá, en mi entorno, la ves, la estoy tratando y la estoy mostrando a la demás gente. No, a ti te estoy tratando tu notar. Pero es que a mí no me importa ser una más de todas, a mí es todo o nada, y tú no... Y tú eres todo para mí, yo juro, ahorita te viste y dije, bueno, te voy a dar toda la prioridad. No, no vine para esa mierda. O sea, es incontrolable. Pues si esto es todo para ti, no es suficiente. Entonces, ¿qué quieres? No me interesa, mira, nada. Es muy cierto. No me interesa, por favor. No, no, no. Gaby, por favor. No, Chavo, me voy. Gaby, me voy. Gaby. ¿Qué pasó? Estaban grabando, ¿por qué lo graban todo? No, bravo, pasaba la casualidad acá, bravo. No, bravo, por favor. No, bravo, no, bravo. No, bravo, por favor. No, pero estamos, la regla. Ya. La ley de la casa, no. Es algo privado. Esto no lo tienen que grabar. Se va, por favor, corta. No deja de discusión. Sí, Gaby, mira. Mira, esto es algo de la vía privada, nosotros dos no tienen por qué grabarlo. Ya, respeta, respeta. Todos los fans deben saber qué es lo que pasa acá, bravo. Ya, no hay ninguna relación, pero respétame al menos a mí. Gaby, como que no me hablas con mi mierda. No, no hay nada. Es mi mierda. ¿Qué pasó? No me vuelvas a buscar. Gaby, no. No, no me interesa nada contigo. No, 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 no. Y nunca más no me hables, no me busques. ¡Chau! No, no, no.